hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y como podéis ver hoy nos toca un vídeo de borda conmigo que como dije bueno pues intentaría ir haciendo un borda conmigo más o menos una vez al mes y bueno pues hoy el borda conmigo he decidido coger esta labor que la bordo sin bastidor porque me he dado cuenta que los últimos vídeos de bordado que os he hecho ha sido con bastidor y bueno vosotras sabéis que yo también pues eso que bordo sin bastidor de hecho yo aprendí a bordar sin sin bastidor y bueno dependiendo de qué proyecto se trate bueno pues siempre tengo uno así para para bordar en mano sobre todo suelen ser proyectos de qué bordo tanto en lugar nas como en esta tela que es entre lugar na y lino y que no sean de cobertura completa porque si son de cobertura completa no sé por qué a ver que ya sé que son manías mías que el abordo pues eso en el bastidor bueno mirar os voy a enseñar el proyecto que con el que voy a hacer el vídeo es un proyecto de la casa little house y se llama de libraria y la verdad que me está gustando muchísimo 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 como está quedando y de momento este mes llevo avanzado bueno pues lo que todo esto que sería la puerta de la librería con este pajarito y bueno hay aquí todavía me falta por acabar de cerrar esas cruces y hacer una cruz completa y en esa espinita porque tuve que deshacer que me confundí bueno mirar yo cuando bordo en mano lo que hago es que enrollo así la tela para que me coja bien en la mano cojo con este y mi dedo índice es el que está debajo esta es mi izquierda el dedo índice lo pongo aquí debajo y es el que dirige la la aguja mirar bueno como podéis ver tengo aquí varios hilos veis que bueno ya los tengo cogido es como si fuera un aparcado de hilos pero en realidad no lo es los tengo ya cogidos para bueno pues para que no tenga yo que andar buscando el hilo ni nada mientras que os grabó el vídeo porque así es más cómodo para bueno para mí espero que podáis ver bien como cosa aunque bueno los verdad conmigo no son de ver sino de escuchar pero bueno por si acaso le queréis echar un vistazo ya sabéis ya sé que lo digo en todos los vídeos pero bueno voy a intentar que lo veáis lo mejor posible perdonar si bueno pues si se desenfoca un poco me muevo vale bueno vamos a ver mirar yo voy normalmente hago todo para allá y luego todo para acá no me acuerdo exactamente cómo se llama este método si es el danés o el inglés porque la verdad es que los confundo yo sé que uno de ellos se llama así y el de ir haciendo cruz a cruz pues se llama pues eso pues de la otra de la otra manera y bueno pues voy veis voy cogiendo así a 2 sí que es verdad a ver aquí con la cámara como me cuesta un poquito más porque tengo que bordar a través de la cámara pues voy mucho más despacio pero sin cámara os aseguro que así se borda yo bordo mucho más rápido y me diréis bueno y por qué no lo bordas todo así bueno pues porque hay veces que sobre todo cuando es cobertura completa y cuadros grandes bueno puede haber samples grandes también bueno sobre todo cuando es cobertura completa me gusta que esté esté la tela bien estirada en el bastidor y por eso es pero vamos que no hay así ningún motivo de mejor bordar en manos ciertos proyectos mejor bordar los otros proyectos en bastidor no son manías mías que bueno que yo lo tengo así sí que es verdad que siempre me gusta tener bueno pues es uno o dos proyectos para bordar así a ver si es que no sé claro ya me vaya a perdonar si no si no lo veis bien porque es que me cuesta la verdad me cuesta bordar a través de la cámara esta es una tela se llama lucan la verdad es que me gusta mucho 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 porque bueno la trama no es muy no es muy regular lo que pasa es que hay los que son un poquito más gorditos que otros pero al final queda todo queda todo muy uniforme y me gusta bueno mira lo podéis ver lo uniforme que queda y me gusta mucho bordar en ella porque es que la aguja resbala súper súper bien y yo creo que es porque como tiene un poquito de lino es por eso bueno esto es a ver cómo explico yo bueno pues como si fuera eso como una luga anal rústica y la verdad que es que sale muy muy baratita y bueno yo ya la tengo hace muy bueno hace mucho ni que la tuviera hace siglos no la compré hace como tres años y bueno cuando me llegó a casa digo madre mía madre mía en qué berenjenal me he metido porque encima yo soy de las d burro grande ande o no ande y como la vi tan económica que la compré en casa cenina pues no se me ocurrió yo no compré un trocito que podía haber cogido y haber comprado un trocito para probar no 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 yo a lo grande nada más y nada menos que cogí un metro por un metro cuarenta a ver que ahora me alegro me alegro de haber cogido esa cantidad porque sí que es verdad que así los proyectos de este tipo pues me gusta mucho hacerlos en esta tela porque no hace falta teñirla aunque ya sabéis a mí las telas teñidas me gustan también mucho pero bueno no hace falta teñirla y le da ese toque así antiguo vintage al proyecto veis porque trae así mirar la verdad que es que a mí me gusta mucho y bueno esta tela equivale es un count 32 que equivale como si fuera a una una ida 16 y bueno yo me la marcó con con pilo frisión mirar veis las marquitas me las marcos con pilo frisión pero claro es un trabajo el marcar la tela está un poco a ver que voy a enhebrar aquí esto voy a coger este enhebrador pues eso contar daros cuenta que bueno en la ida se ven bien los los cuadraditos pero aquí lo que aquí no ves el cuadradito aquí ves él el hilito entonces a ver si soy capaz de enhebrar la aguja ahora entonces tenemos que ir contando pues eso hilo por hilo y bueno aunque se tarda más que a ver que cuadricular una ida y tienes que contar varias veces para que no te haya saltado ningún hilo ni nada de eso pero luego a la hora de bordar yo por ejemplo lo agradezco de hecho es que lo marco intentó marcar todas las telas con las que con las que yo trabajo entonces esto me voy a tener que perdonar porque es de verdad que se ve no sé lo que vaya a ver sinceramente a ver si así a ver bueno y y bueno pues eso lo que os estaba diciendo y me diréis bueno y las telas negras bueno pues las telas negras os he hecho ya un tutorial porque he encontrado un lápiz que se va con el agua un lápiz en blanco al que bueno pues le podemos sacar punta para que quede así finito estilo bolígrafo y la verdad que me gustó mucho el resultado si os apetece verlo ya sabéis tenéis el tutorial en el canal hace poquito que lo he colgado vamos lo he puesto esta semana y bueno pues quería compartirlo con vosotras yo no lo había probado ese lápiz hasta que no hasta que nos he hecho el vídeo y la verdad que me ha sorprendido gratamente me ha gustado mucho 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 y a ver qué más os cuento bueno pues mira os voy a contar que hoy es hoy es viernes y estoy súper contenta y os voy a decir por qué bueno ya sabéis que en enero fui tía por primera vez ya sabéis que yo tengo una hermana y bueno pues a tener tuvo un niño tuvo a como yo digo a mi bombón citó y bueno a ver a mi sobrino no lo veo todo lo que yo quisiera porque aparte de que yo lo he conocido a mi niño pues con tres meses por lo del cob y él no vive él no vive aquí en castre vive ahora y media en coche más o menos y bueno aunque bueno pues intenta eso ir a verlo todo lo que puedes pero bueno pues está lejos y nunca es suficiente y os digo esto que estoy súper contenta porque estaba hablando con mi hermana y me ha dicho que bueno me ha dicho que tenía que venir a cáceres al médico y a solucionar un papeleo y que luego pues bueno pues que se iba al pueblo porque mi madre está a caballo entre el pueblo y aquí vamos que el pueblo nada el pueblo está a media gran coche vamos el pueblo está aquí al lado y me dice marina dice paso a verte cuando acaba y tal para que bueno pues para vernos y yo para escuchar a mi niño y le digo sí sí tú pásate pero que sepas que yo el sábado por la tarde voy al pueblo que yo necesito estar con mi bomboncito y dice vale vale dice digo bueno si tenéis planes o lo que sea pues nada dice no 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 dice que vamos los planes que tengamos los podemos hacer juntos digo pues eso estupendo digo porque hay que ganas tengo de ver a mi niño madre mía no sé cuánto no sé qué y salta y me dice 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 qué pasa dice digo a ellos que tengo muchas ganas de verlo que voy sobre todo al al pueblo para ver a mi niño no sé cuánto no sé qué dice hombre y a verme a mí digo sí sí a verte a ti digo pero principalmente a mi niño dice bueno dice y qué pasa que yo ya no cuento digo vamos a ver digo si cuenta digo pero pero a ver en estos momentos el niño cuenta más que tú sinceramente porque hay que deprisa crecen mira que yo tengo dos niños pero que es que se olvida se olvida se olvida se olvida mucho esa etapa y es que crecen tan deprisa así es que nada el sábado que es mañana pues yo voy a ver a mí a mi niño a estar con él a escucharlo a pasearlo a cogerlo a darle biberón a todo voy a intentar aprovechar el tiempo que esté allí al máximo posible vamos que yo voy a llegar voy a entrar por la puerta de casa de mi madre voy a ir en busca de mi niño lo voy a coger ya no lo voy a soltar hasta que no me vaya y ya está y bueno pues eso por eso estoy tan contenta la verdad me apetece un montón además con este tiempo primaveral que hace que la verdad que invita a salir de casa sí que es verdad que bueno pues ya sabéis que yo el calor lo llevo fatal pero sinceramente yo firmaba para que mi verano fuera fuera con bueno pues eso con estas temperaturas de ahora que por el día hace un poquito de calor y bueno y por la noche pues se puede dormir muy bien porque de verdad no sabéis lo que es bueno es que lo dice la palabra Extremadura pues Extremadura es extrema en el en el clima el verano es mortal hay que mal llevo yo el calor si es que no me gusta el calor de verdad es que no me gusta nada pero bueno son las estaciones que toca y ya está y a cuento de esto de que os estoy contando de que de lo del pueblo pues os voy a contar una historia una historia que me contó mi madre os acordáis que en semana santa os comenté que iba a hacer rutas y tal y que íbamos a hacer que intentaríamos ir al pueblo también hacer una ruta que a ver en el pueblo hay varias rutas pero mi madre me dijo dice ahí pues hacemos la ruta d de la fuente de los amores digo digo vale y me dice oye dice y tú te sabes la la historia de la fuente de los amores digo pues la verdad es que no dice pues mira que te la voy a contar digo pues sí sí cuéntame la cuesta me lo le decía yo yo quería que me la contara aparte porque me encantan me encantan escuchar historias no sabéis lo que me gusta me encantan pues yo decía sí sí cuéntame la porque así bueno pues con la contaba a vosotras también bueno pues mirad os voy a contar la historia de la fuente de los amores yo voy a transmitir lo que me a lo que me ha contado mi madre mi madre me dijo me explicó por qué esa fuente se llama fuente le pusieron fuente de los amores resulta ser que es una fuente que hay en el campo y bueno pues nada en esa en esa fuente pues paraban personas pero qué personas eran mirar hace muchos muchos años cuando a ver cuando la clase media alta tenían tenían sirvientes y tenían bestias y bueyes y caballos y de ahí nace 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 bueno pues el nombre de esta fuente entonces bueno pues la clase podríamos decir que la clase media alta que vivía en el pueblo pues cuando tenían fincas bueno pues en el campo y bueno pues ésta estas familias vivían a caballo entre sus casas del pueblo y sus casas de la finca y la familia iban a caballo y en carroza por unos caminos que estaban muy bien arreglados a ver como si hiciéramos la comparación pues eso en la la clase las familias de la clase alta iban por la autovía por así decirlo y bueno pues la servidumbre con las bestias las bestias pues bueno bueyes determinados caballos vacas esos son lo que se le llamaba las bestias pues se iban por otro camino por ese camino por ese camino pues eso por ese que a ver un momento como iba diciendo por ese otro camino que era bueno pues paralelo al que por el que iban la familia y bueno pues ya pasaban por ahí pues toda la servidumbre de las diferentes casas de los pueblos de alrededor entonces en evidentemente esos caminos pues ya sabéis antiguamente pues se hacían andando con los animales y en esa fuente era como el sitio de parada bueno pues para qué para que los sirvientes bebieran y los animales también que pasaba que ahí paraban bueno pues sirvientes de diferentes casas y bueno pues ahí empezaban a conocerse los unos con los otros y claro pues surgían pues muchas historias de amor muy bonitas y a raíz de eso de todas las historias de amor tan bonitas que han que han surgido por esas paradas que que hacían estas personas que servían a bueno pues eso a la clase media alta pues pues se llama así además que intentaban pues eso intentaban coincidir cuando ya empezaban a conocerse y a gustarse por mediación de unos y de otros ya sabéis que antiguamente pues bueno las noticias corrían de boca en boca entonces por mediación de unos y de otros cuando había así algún viaje y tal pues intentaban pues eso que coincidieran pues en el mismo día los enamorados en esa en esa fuente y a raíz de ahí bueno pues eso surgieron muchas historias de amor muchos matrimonios y bueno la verdad es que la historia la historia me gustó muchísimo y bueno antiguamente esa fuente no estaba como como fuente si era una fuente pero no había nada construido ni nada y una persona del pueblo del pueblo de mi madre relativamente no hace mucho pues preparó la fuente lo puso bonito en honor a todas a todas estas parejas tan tan bonitas que se habían ido formando a lo largo del tiempo y bueno pues no hemos hecho la ruta a ver si la hacemos y os cuento pero por lo que mi madre me dice dice que una una ruta preciosa así es que la tengo que hacer sí o sí y nada pues eso esos cuentos y luego bueno pues mi día al día tampoco no tengo mucho que contar la verdad porque con esto del kobe es mucho como yo digo sota caballo y rey bueno deciros que también estoy muy 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 contenta porque mirar mis padres están ya con la primera vacuna mis suegros están con la primera vacuna y mi suegro ya está vacunado por completo mi marido por cuestiones de trabajo ya también lo tengo vacunado así es que ya quedo solo yo y bueno los niños que no sé aquí en españa cuando cuando empezarán con la vacunación así es que yo creo que este verano supongo que podremos salir yo ya más o menos sabemos dónde ir que la verdad es que me apetece muchísimo ya os digo que iré al norte ya sabéis yo huyendo del calor además cuando cuando me voy de vacaciones me encanta hacer turismo y evidentemente en pleno verano por la parte sur hacer turismo es un poco complicado con el calor así que es verdad que tengo muchas ganas de ir a granada con los niños a enseñarles la alhambra pero eso en verano como que no habrá que esperar octubre noviembre que es la buena época allí para para hacer turismo pero arriba en el norte en pleno verano es una época buenísima para el turismo y como tenemos muchas cosas por ver pues eso yo al norte yo sí 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 huyendo del calor sobre todo eso huyendo del calor madre mía de mi vida y bueno a ver si a mi pequeño me ha dicho mi madre que tiene una amiga que también su nieto va este verano al pueblo así es que a ver si mi pequeño se quiere una semanita con la abuela al pueblo calle se lo va a pasar que no ven al porque le he dicho digo javier digo quiere es que él es muy gracioso el mayor ya como está en plena adolescencia pues ya sabéis los adolescentes de hoy en día yo no sé a los vuestros pero yo al mío le tengo que sacar las cosas con como si fuera tirando de una cuerda madre mía de mi vida bueno total que bueno el mayor ya va con los amigos para arriba para abajo este verano pues eso solo a la piscina y el pequeño pues no y entonces íbamos el otro día en el coche que lo llevaba al colegio y le digo oye javier digo a ti no te apetecería irte a un campamento dice pues la verdad es que no tengo muchas ganas dice pero te voy a decir una cosa mamá antes no tenía ganas pero ahora todavía tengo menos por culpa del cob y con la madre que lo paseo me quedo planchada o sea él tiene respuestas para todo para todo así es que bueno ya le he dicho digo bueno pues entonces te vas a creo que la abuela ya va a venir el nieto de su amiga y te vas unos días al pueblo con la abuela yo creo que esa esa idea sí esa idea sí creo que sí la gusta así es que eso espero porque si no para que esté un poquito más entretenido a ver que voy a rematar aquí este hilo que mientras que hablaba con vosotras ni lo he rematado ni nada y y nada a ver cómo se presenta a ver cómo se presenta el veranito yo confío en que en que mejor que el año pasado pero bueno porque el año pasado bueno a pesar de que bueno porque estuvimos bueno pues eso en plena pandemia yo iba a la piscina con los niños ahí nos hacían un circulito que del circulito no nos podíamos mover y pero bueno sí sí fui fui a la piscina ahora no sé dónde puesto a ver y bueno pues ya os digo que en breve os subiré también os tengo que subir a ver os tengo varios vídeos ya os voy avisando para las que bueno para las que les guste menos que tengo varios vídeos para subiros de punto diamante la verdad es que es un punto diamante que a mí personalmente me gusta mucho y bueno también tengo que subir 2 en breve 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 él tengo tengo que subir el vídeo de los avances del sal de primavera que se sabéis qué que lo hago aparte del resto de los avances aunque mirad aquí hoy ya estáis viendo un buen avance bueno pues eso el vídeo de los avances del sal de primavera que deciros que alejandra lo lleva súper 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 adelantado vamos que nos va a quedar atrás ya os lo digo y tengo que subir el vídeo de pues eso de los avances del mes que creo que bueno pues que también que también nos va a estar mal ya sabéis que a ver cómo llevo muchos proyectos en marcha todos no los puedo todos los meses pero bueno unas veces veréis unos meses veréis avances de uno otros meses veréis avances de otro y en fin y luego madre mía a finales a finales de mes que me están como digo yo me están temblando los huesos a finales de mes quiero ponerme a pintar tengo que pintar la habitación de mi hijo el mayor que la tiene en azul cielo y bueno yo creo que ya hay que cambiarle ese azul cielo quitarle el lector que tiene cambiar también la funda las fundas nórdicas que tiene y en esa habitación hay que hacer un poco de bueno pues la pintura y cambiar todas esas cosas y luego en la habitación de javier hay que pintarla también y tengo que quitar también las cortinas y le quiero poner también un héctor y quiero ponerle ya un escritorio que aunque ellos tienen espacio aquí abajo porque tienen una habitación de bueno pues donde tienen la consola una mesa dos sillones así para bueno pues eso para estudiar pero bueno ya me está diciendo que él quiere su habitación y tal y cual digo bueno pues ya como ya va siendo más mayor citó digo a la ya hay que ponerle el escritorio y le voy a cambiar también el color de la habitación porque el suyo su habitación está como en tono mostaza y tanto la de la del mayor como la del pequeño la quiero pintar en un tono gris muy clarito muy clarito muy clarito y bueno y vosotros me diréis bueno y por qué no avisas un pintor y tal pues mirar la voy a pintar yo porque de todas maneras hay que andar moviendo muebles y hay que andar moviendo de todo y digo pues ya total si lo tengo yo que andar moviendo pues a mí no me importa pintar además al revés me encanta pintar lo que no me gusta es luego pues eso andar moviendo muebles y quitando las pintas de de la pintura que vamos yo procuro cubrirlo todo bien a el suelo bien cubierto y todo para intentar quitarla quitarla y para eso para que no haya tantas pintas y tener que quitar las menos posibles y nada digo bueno pues voy a pintar antes de que los niños acaben el cole porque yo sé que cuando ellos acaben el cole no me voy a levantar tan tan temprano como me levanto ahora porque ahora me levanto a las siete y cuartos y cuando ellos tengan vacaciones pues me va a costar más trabajo entonces a ver es que esta cruz no sé yo entonces lo que voy a hacer que pues eso digo pues pintó al más antes de que se meta ya el calor de verano porque arriba en la planta de arriba hace un calorazo impresionante y a mí me que me puedo poner el aire acondicionado pero me gusta más pintar con las ventanas abiertas entonces lo que haré es eso lo que tengo que pintar lo pintaré antes de que le den las vacaciones a los niños y e y eso antes de y antes de que de ir medio de vacaciones así ya me voy tranquila que lo tengo todo pintado vamos todos esas dos habitaciones porque el resto de la casa pinté hace poco y no no lo necesito así es que el resto de la casa va a ser al año que viene pero para eso sí para eso ya aviso yo a un pintor porque hay que pintar techo el hueco la escalera que mi hueco la escalera es peligroso pintar y bueno eso ya se lo dejo en manos de un profesional y esos son mis planes ya veremos a ver ya veremos a ver por dónde sale el jaleo de de las pinturas ya veremos pero bueno es una cosa que hay que hacerla ya este año sí o sí o sí y nada pues intentaré ir al ikea a comprarle al niño pues eso la mesa de estudio y en fin pero me están temblando también los huesos ir al ikea porque al final sé lo que pasa que no sólo compro lo que tengo que comprar ya sabéis en el ikea pues al final acabas comprando cachivaches varios pero bueno también lo disfruto mucho así es que pues eso esas son mis previsiones y nada las vacaciones pues este año van a ser nada más que los niños acaben tanto colegio como instituto y luego nada pues estaremos aquí en casa iré también al pueblo porque como mi madre yo os digo que está caballo entre el pueblo y cáceres vamos que el pueblo está aquí al lado en media hora ya estoy allí o sea que lo está muy cerquita más ella viene todas las semanas y eso y bueno el otro día quedé con cabía de marina que estoy en cáceres digo pero no me digas digo si no me habías dicho nada dice nada dice pues ya estoy aquí te quieres que quedemos mañana para desayunar digo pues sí dice a qué hora digo pues mira digo dejo al niño en el colegio a javier digo y me voy para allá y desayunamos juntos y más bien fenomenal nos pusimos nos pusimos al sol a más parecía que corría así como una brisita y la verdad es que muy bien digo bueno que no me cuentas novedades y cosas de salirte a ver dice que quieres que te cuente dice que en el pueblo estoy muy bien digo pues ya está a ver es un pueblo pequeño de poquitos habitantes pero es que se conoce se conocen entre todos y los pueblos de alrededor la verdad que se lo pasa muy bien bueno de hecho cuando yo llamo a mi madre no sé cómo se las apaña pero en casa anda poco porque que si va al mercadillo que si se va a andar con no sé quién que si al siguiente día dicen que van a hacer la ruta de no sé cuánto que si luego cogen y se van a por cardillo que bueno 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 con deciros que está más ocupada que aquí en cánceres con eso lo digo todo le encanta estar allí así es que bueno bien merecido se lo tiene se ha jubilado también ahora en enero y y ya está y nada más que contaros bueno qué creo que me voy a aventurar a empezar otro proyectito luego también tengo pensado empezar un proyectito muy 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 veraniego bueno a ver qué es lo que estoy diciendo ahora ya veremos a ver cuándo llegue el momento pero bueno ya sabéis que cuando se trata de empezar a ver que me estoy frenando porque yo por mí ya hubiera empezado a alguno más pero bueno me estoy ahí frenando un poquito a ver si acabó alguno y en fin pero vamos que en cualquier momento se me cruzan los cables y ya sabéis y empiezo y normalmente pues eso que se me cruza los cables a lo mejor me da por empezar no uno sino dos tres yo que sé pero bueno como yo digo son nuestros los que hijos los proyectos que queramos empezar nuestros hilos y nuestras telas nadie va a venir a nuestra casa a acabar no lo por lo tanto y eso por lo tanto yo lo tengo claro que bueno pues eso empezaré lo que todo lo que me apetezca evidentemente a ver dentro de un dentro de un límite pero sinceramente si disfrutamos con empezar pues empezamos que disfrutamos con acabar pues intentamos acabar que porque si es que yo lo digo muchas veces si es que esto no deja de ser un hobby del que tenemos que disfrutar y ya está porque cuando un hobby cuando a ver cuando dejas de disfrutar de de un hobby ese mal asunto los hobbies hay que disfrutarlos y ya está así es que y bueno pues no tengo así nada más que contaros que madre mía lo que vemos vamos la cámara no se ha movido lo que se ha movido es mis manos y la tela pero es que no de verdad es que me es tan complicado que no sé cómo colocarme que bueno voy cada vez que os hago un borda conmigo voy probando distintas posiciones y es que de verdad y bueno ya está no sé si estáis oyendo los pajaritos de fondo estos me acompañan a mí todas las mañanas y me diréis bueno pero si tienes una compañía que tienes a sofí pues sofí es que por la mañana no os podéis hacer una idea todo lo que duermes eso sí me voy a por la tarde se activa calle por la tarde me la llevé bien lejos digo y digo ya veremos a ver si se aguanta bueno la tuve que coger un ratito pero anda que se aguantó sus cuatro kilómetros se los hizo la señora así es que es fenomenal y así todo que llegó a casa y quería marchar a la señora digo digo no 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 digo ahora ya vamos a descansar que tenemos que empezar a hacer cenas y pero vamos que ella empezó a coger pelotas y digo yo y digo ahora no es para sofía descansar qué graciosa me miraba giraba así la cabeza como diciendo pero si yo vengo fenomenal así es que y bueno deciros que la llevé a la peluquería por primera vez ahí se me ha quedado como un conejino como un conejino hay madre mía si se me ha quedado una cuarta parte mi pobre y ha estado pues como tres o cuatro días pobrecita como como malucha y ha sido a raíz del corte de pelo bueno ya me lo dijo el veterinario era su primer ha sido su primer corte de pelo y bueno pues eso más ese mismo día la desparasitación a ver que tuvo lo tuvo todo en uno y bueno pues estuvo esos tres o cuatro días pobrecita así como malucha pero la verdad que qué bueno que ya ya está ella yo como yo digo ya volvió ella a su ser y ya está es súper activa madre mía por las mañanas como estamos las dos solitas hasta que yo no es graciosísima donde voy yo va ella pero ya cuando ve que me siento ya entonces ya se queda tranquila como diciendo menos mal que está ya se ha sentado ya me puedo dormirme un rato pero por las tardes bueno no para es que no para quieta ni un momento no para qué actividad la verdad que bueno todavía no deja de ser todavía un cachorrito porque tiene parece mentira pero ya tiene ocho meses madre mía de mi vida ocho meses como pasa el tiempo si fue en noviembre fue cuando me la traje a finales de noviembre y parece que fue el otro día el tiempo no pasa rápido el tiempo vuela ya abuela madre mía bueno pues mirar con vosotras he cosido todo esto en este ratito mirar he acabado he hecho esta ventana he hecho esto de aquí esto de aquí y todo esto de aquí así es que mirar en ese ratito he hecho todo eso y bueno ahora sí que sí me despido de todas vosotras espero que hayáis tenido un un ratito entretenido y espero veros en mi próximo vídeo que que bordéis mucho 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 y que seáis muy muy felices adiós adiós